Conozca las buenas prácticas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero en fincas ganaderas. La ganadería es una actividad económica que contribuye al desarrollo rural, así como la seguridad alimentaria, la generación de empleo en áreas rurales y brinda servicios ambientales. Sin embargo, su modelo de producción tradicional contribuye al cambio climático al emitir gases de efecto invernadero, como el metano, proveniente de los procesos digestivos de las vacas, el óxido nitroso del estiércol y la fertilización y el dióxido de carbono del uso de combustibles fósiles y energía eléctrica. Estudios del CATIE evidencian que en Centroamérica las emisiones en fincas ganaderas se distribuyen de la siguiente manera. Fermentación entérica del 75 al 88 por ciento Manejo del estiércol del 2 al 10 por ciento Fertilización de 1 a 8 por ciento Combustibles fósiles y leña de 5 a 8 por ciento Energía eléctrica 2 a 5 por ciento Una opción para reducir estas emisiones y promover una producción más sostenible son las buenas prácticas de manejo ganadero. Estas prácticas se pueden resumir en cuatro acciones. 1. División y rotación de potreros en asocio con sistemas silvopastoriles para mejorar el manejo de pastos e incrementar la cantidad de árboles en la finca. 2. Establecimiento de bancos forrajeros para mejorar la alimentación y nutrición del animal. 3. Uso de encilajes y bloques nutricionales para suplementar al ganado durante la época crítica de alimentación. 4. Establecimiento de biodigestores para el manejo de residuos y evitar la contaminación. La integración de estas prácticas ayudará a reducir las emisiones de gases efecto invernadero. 5. Esto permitirá aumentar la productividad y rentabilidad de la finca, así como mejorar el bienestar de las familias ganaderas y los animales. 6. Esta información fue generada por los proyectos 6. Desarrollo de sistemas de producción ganaderos competitivos con bajas emisiones de gases de efecto invernadero en América Central y hoja de ruta para el desarrollo del NAMA Ganadería en Honduras y Nicaragua. 7. Con el apoyo financiero de Fondo Nórdico del Clima, Fontagro Nueva Zelanda y Banco Interamericano de Desarrollo. 7. Con el apoyo financiero de Fondo Nórdico del Clima, 7. Con el apoyo financiero de Fondo Nórdico del Clima,